El director de la Escuela Secundaria Federal, José Vasconcelos, Salvador Hernández Pérez, negó que se hayan registrado disparos frente al plantel, tal y como se ha comentado en las redes sociales. Además, dijo que el desalojo de los alumnos y del personal docente se debió a que así se lo ordenaron las autoridades que llegaron al lugar. Yo les dije que por favor me estuvieran informados. A los cinco minutos llegaron ellos, entraron a la escuela para platicar conmigo y me dijeron que era necesario en ese momento, por órdenes superiores, de que tanto alumnos como trabajadores desalojáramos la escuela. Pero no nos dieron tiempo absolutamente de nada, sino ya era el momento preciso en ese instante de ir y decir, ¿sabes qué? Organícense, sacan sus alumnos por un portón alterno, totalmente diferente a la salida de aquí. Porque yo les preguntaba si era que nuestra entrada y nuestra salida era por el frente. Busquen otro portón, otra puerta alterna y salgan por allá. Y sí estaba un poco tensa la situación, pero en ningún momento hubo ninguna balacera, como se dice, nunca hubo muertos, nunca ningún delincuente se metió a la escuela. O sea, no hubo absolutamente nada de eso. Pero sí hubo la prevención de que nosotros teníamos que salir por seguridad. Salvador Hernández Pérez dijo que lamentablemente ni el personal docente ni el alumnado ha recibido capacitación sobre cómo actuar en ese tipo de situaciones. Que están viendo la posibilidad de llevar a cabo cursos de seguridad para nuestros alumnos. Protección civil, pues a veces lo citamos para que vengan a darnos ciertos cursos, pero nunca llegan. ¿No se han dado los cursos? No, no nos han... El año pasado hicimos, a través de una comisión que tenemos que se llama Protección Civil, hicimos la solicitud y nunca llegaron los señores de Protección Civil a darnos algún curso, porque déjenme decirles que es una de las escuelas más grandes que tenemos en la región, más de mil alumnos. Y tener aquí a mil alumnos en una hora pico, como a esa hora que se nos dio el caso, pues era muy complicado. Sin embargo, pues no pasó ningún incidente, todos los niños salieron de manera ordenada y formamos filas de ellos, los maestros nos apoyaron en todo momento y pudimos sacar a nuestros alumnos de la institución. En lo que se refiere a la participación del IEPO, el director dijo que no tienen conocimiento del caso y están a la espera de una reunión con el representante regional, José Ángel Pineda Toledo. Otro dato que dio a conocer es que pidieron las instalaciones de la Casa de la Cultura y estas les fueron negadas. Con el IEPO, pues no he tenido ningún acercamiento. Tengo que platicar con el delegado del departamento de acá, ahorita no está. A eso venía yo a platicar con él precisamente. Nosotros nos estamos responsabilizando ahorita como parte directiva, la maestra y la subdirectora, los coordinadores académicos, el compañero que es de la delegación sindical, su servidor que es el director. Pues nos estamos responsabilizando de esta acción que tomamos nosotros en el sentido de que, pues, si no nos dejan de entrar a nuestra escuela, tenemos que estar de alguna forma, pues, ubicados en algún lugar. Fuimos a la Casa de la Cultura, quiero que sepan también esto, para que también se les dé un lleguecito a la Casa de la Cultura. La Cultura supuestamente es una institución de servicio al pueblo. Y nos negaron allí la estancia de nosotros. Dijeron que no nos permitían quedarnos allí porque no querían meterse en problemas. Eso es lo que nos contestó la directora de la Casa de la Cultura, vía teléfono. Fue alrededor de las 11 de la mañana que los elementos del Ejército Mexicano y de la Agencia Estatal de Investigaciones se retiraron del lugar, y esto permitió que el personal de la institución ingresara al plantel y decidieron que las clases se reiniciarán este miércoles o jueves, dependiendo de lo que les informan las autoridades y de una reunión que tendrán con los padres de familia. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo. Gracias. 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 Gracias.